El acuerdo de comparecencia En la exposición de la pregunta, la iniciativa, tiene la palabra el señor Carrera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por venir, señora diputada. La pregunta viene a colación de la carpa que instaló la Diputación Foral de Álava en la Coruña en la jornada que jugó el Basconia en esa ciudad, en la competición de la Copa del Rey. Sabiendo que es un planteamiento que se hace desde Diputación, con dinero de la Diputación, o sea, de los contribuyentes alaveses, saber conocer si se ha obtenido lo que se ha hecho allí y si se ha obtenido algún rédito de esa iniciativa. Muchas gracias. Si no hay objeción, se acuerda la comparecencia de la diputada y le doy la palabra sin más. Pues muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. La Diputación participó en la Copa del Rey de Baloncesto con una carpa en la que participamos distintos departamentos de la Diputación y esa carpa era para atender a la afición vasconista y el resto de aficiones porque realmente vinieron, bueno, la carpa se llenó durante estos días no solo con la afición del Basconia, sino con el resto de aficiones de los equipos que allí participaban. Y, bueno, lo que voy a contar yo es exactamente para lo que aprovechó este departamento la carpa. Bien, las acciones del departamento se centraron en el área turística y lo primero que hicimos fue cerrar una agenda con empresas turísticas gallegas y, además, llevamos la promoción del territorio a la carpa. Es decir, había un stand con información de Álava y también de Vitoria. Y luego hubo otra actividad que fue un fotocall con imágenes de Álava detrás. Tengo que decir que ese fotocall fue un éxito, sobre todo por la afición vasconista, pero también se hicieron fotos a muchísima gente de otras aficiones y hay que decir que hubo más de 120.000 visitas a la página web de la Diputación, que es donde estaba incluido este fotocall para ver las fotos. Bien, la actividad duró los días del día 18 al día 21. El jueves 18 comenzó. Comenzaron las reuniones el viernes, día 19 y el sábado, día 20, aunque toda la información turística también duró hasta el domingo, día 21. Lo que se llevó fueron diferentes propuestas para hablar con los turoperadores. Primero, para generar el producto para el año 2017. Todos sabemos que todas las agencias de receptivo y también las agencias de viajes hacen sus programaciones con un año de adelanto. Luego, los resultados se empezarán a ver en el año 2017, aunque luego diré algunos resultados que ya estamos obteniendo, pero se lo contaré según vaya desgranando todas las reuniones. Y luego también hubo otro apartado, también con empresas de congresos, para enseñar Álava y, sobre todo Vitoria, como destino congresual. Además, hicimos actividades con los medios de comunicación. Sobre todo hubo uno, un programa en Radio Voz, que es una de las radios más importantes de Galicia, que tiene un programa de viajes los viernes y se dedicó a Álava. Y estuvimos allí contando las potencialidades que tenía Álava como destino turístico. Bien, las actividades les pasaremos, porque está prácticamente recién hecho, entonces les vamos a pasar por escrito exactamente cuál es el informe de las actividades que hicimos en La Coruña. Bien, tuvimos reuniones, primero con Viajes RC Travel, con Carlos del Río, que es un tour operador que se dedica al mundo de los cruceros y lo que venía a reclamar, sobre todo, estaba buscando nuevos escenarios, porque está vendiendo la exclusividad dentro de sus clientes. Por eso se quedó bastante impactado con Álava y, sobre todo, se fijó en todo lo que tiene que ver con Salinas de Añana y también con las iglesias de Alaiza y Gaceo. Porque todas estas reuniones, también no solo las tuvimos en La Coruña, sino que llevamos desde enero trayendo agentes de receptivo y a distintas agencias de viajes a Álava. Hasta ahora, esta agencia, RC Travel, lo que venía planteando eran excursiones a Álava únicamente a Río Jalavesa. Y ahora, bueno, pues quiere ver en Río Jalavesa nuevas bodegas, quiere también ver en Río Jalavesa rutas de senderismo, patrimonio histórico, y también en el resto de Álava, sobre todo en Vitoria, una ruta de pinchos. Esta agencia también hace el Camino de Santiago, sobre todo con personas europeas, o sea, con europeos, no trabaja con españoles, pero sobre todo se dedica a Europa para hacer los paquetes de toda la ruta del Camino de Santiago. Y también se interesó, aunque sabe que está en sus inicios, todo lo que tiene que ver con el Camino Ignaciano. Como os decía, bueno, pues el Valle Salado y las iglesias de Alaiza y Gaceo fueron uno de sus, bueno, de los atractivos que vio para dar esa exclusividad a sus clientes. Ha habido algún resultado, puesto que ya se ha puesto en contacto con nosotros, primero para decir que iba a venir él personalmente, pero también ha pedido al departamento todas las fotos y también soportes gráficos de todos los recursos que a él ya le habían gustado. Estuvimos también con Viajes Barceló, con el director de Galicia, Ángel Rodríguez. Esta agencia mueve grupos en todo el norte de España. Tienen ya programas hechos que sacan a la venta. Vienen en autobús desde Galicia, pasan de cuatro a cinco días, tres, cuatro noches, y lo que busca esta agencia es competitividad en precios. En este momento, para ver Euskadi, que sobre todo ven San Sebastián, Bilbao y Rioja la Besa, lo que hacen para competir en precio es llevar a sus clientes a hoteles, sobre todo en Baracaldo y cercanías a Bilbao, no en las ciudades. Entonces, también vio una posibilidad de cómo Vitoria, que además le pilla a una hora de Bilbao o a una de San Sebastián y a menos de una hora de Rioja la Besa, podía ser un centro en competitividad de precios de hoteles con respecto a Bilbao y a San Sebastián, pues interesante para hacer un paquete con base en Álava. También estuvimos con Viajes Mato Grande, que el director es Luis Parga Reboredo, es una agencia mayorista, minorista también, conoce el destino también de Vitoria y de Rioja la Besa, pero desconoce el resto. Y estos hacen viajes, esta agencia hace viajes exclusivos, es decir, casi todos sus clientes duermen en la bodega Marqués del Riscal. Entonces, lo que más estaba interesado y es lo que le ofrecimos es todo lo que tenía que ver con gastronomía, con la ruta del Chacolí y la ruta de Rioja la Besa, el Valle Salado, queserías y también el mundo gastronómico. Con Viajes Rai estuvimos con el director Agustín Vázquez Pedreira, que acaba de estar invitado por un simposio que ha hecho Basquetour, la Convención Buró en Bilbao, para conocer el destino y, bueno, vio muchísimo potencial en Bilbao, pero quería también ver otras ciudades, como puede ser Vitoria, pero también el resto del territorio. estuvimos con Viajes Orsan, que es una empresa especializada en eventos y congresos y aquí, bueno, pues estuvimos viendo los incentivos que tenía Vitoria, sobre todo, para los congresos. Busca también actos lugares en los que los hoteles sean de un nivel medio-alto, porque dice que ya ha habido muchos congresos tanto en Bilbao como en Donosti y lo que quieren hacer es también, bueno, pues para que los congresistas sientan otra mayor atracción, pues buscar otras ciudades y Vitoria podría ser una de ellas y desde luego ha previsto su visita en breve. Con estas agencias me reuní yo personalmente, pero yo únicamente estuve el viernes en La Coruña y el resto de los días que estuvo el director también se tuvo reuniones con otras agencias como Vives Tour, que está muy focalizado en el País Vasco para atraer a personas del resto de Europa y lo que nos pidió es que para acercar Álava también al turista europeo echaban de menos de Álava una marca como Andaluz y como, perdón, Extremadura tuvo el Valle del Jerte, bueno, pues que Álava podríamos salir adelante y además seríamos conocidos mundialmente a través de Río Jalavesa porque, como siempre me han oído decir, es una de las ocho mejores denominaciones del mundo y es la que pone Álava en el mapa, ¿no? También estuvimos con Viajes Alcón que también se fundamentaban sobre todo su interés en Vitoria y en Álava por la diferencia de precios con Bilbao y con San Sebastián, tenemos unos precios mucho más competitivos en hoteles y esta agencia sobre todo cuando busca precio lleva a sus clientes a Noja o a Isla para hacer luego las excursiones a Euskadi y ve que hay una posibilidad importante de que se ocupen camas hoteleras en Álava y además una vez que esas personas están en Álava es mucho más fácil que se muevan por el territorio porque cuando están en Noja y en Isla al final se mueven por Cantabria. Estudimos con Viajes Airbus Galicia que son viajes turísticos en Autocar que también se sintió interesado por Álava con Viajes el Corte Inglés con Viajes el Corte Inglés a quien nos remitieron fue a la central de reservas puesto que ellos venden únicamente los paquetes que ya vienen hechos desde el centro de reservas general de España del Corte Inglés que por supuesto nos vamos a poner en contacto con ellos de Travel Brand también nos reunimos con Lidia Roca y estuvimos enseñándole a Álava y también hace paquetes también cerrados y también quiere incorporarlos para el año 2017 y luego también con Viajes a Basa con Viajes Embajador con Viajes Costa del Este con Nautalia y con Gomar que estos directamente fuimos no vinieron a la carpa sino que fuimos a visitarles bien decía que estaba dando algo resultados ya y no por el viaje a a la Coruña sino más bien por los viajes que están haciendo los agentes de receptivo a Álava desde enero y sabemos que han reservado ya bodegas en la en la Rioja para para poder asistir y también ha habido agendicias sobre todo de belgas que han pedido bares en Vitoria para hacer un circuito de pinchos que ya lo han elaborado además de lo primero que era hablar con los turoperadores como les he dicho también llevamos material para vender Álava en la Coruña y llevamos bueno pues los folletos que más o menos estuvieron presentes en en Fitur estamos elaborando todas las nuevas bueno publicidad o los paquetes que y las rutas que estamos haciendo en todo Álava para ser una política inclusiva de todas las cuadrillas y que las cuadrillas no tenga cada una su folleto sino que la venta de Álava para que nos conozcan en el exterior sea conjunta bueno llevamos los folletos de Ayala de Zuya de Montaña de Río Jalavesa aparte de Vitoria también llevamos material que nos dejó o nos dio el gobierno vasco también las fundaciones Artium Catedral y Valle Salado y hubo dos personas atendiendo el stand un técnico de turismo de la Diputación Foral de Álava y un técnico de turismo del Ayuntamiento de Vitoria las asistencias pasaron pidieron información exactamente 261 personas en los días que estuvimos la procedencia el 33% eran de Vitoria pero a partir de ahí el 17% eran del País Vasco pero de Galicia era el 18-35 de Canarias el 13-76 de Madrid el 11-01 Barcelona 2-75 Baleares 0-92 y Zaragoza 1-83 lo que más pidieron bueno fue el merchandising que lo pidió un 40% también estuvieron interesados en gastronomía y en lo turismo el 14-66 en Vitoria el 13-79 en naturaleza senderismo y BBT perdón 13-79 en los alojamientos un 0-86 y en turismo familiar un 16-38 bueno pues esto es lo que hicimos en La Coruña y bueno quedo a bueno a su disposición para las preguntas que deseen hacer gracias 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 gracias